La comisión que nombró el presidente de la república, una de las primeras acciones que van a tomar es la dispensación de medicamentos, reducción de la mora quirúrgica y el mejoramiento en la atención de pacientes en los centros hospitalarios públicos. Hemos estado trabajando intensamente en horas de la tarde, de una de la tarde hasta ocho o nueve de la noche, revisando diferentes situaciones del Sistema Nacional de Salud, pero lo más importante, los enfoques iniciales están en relación a lo más inmediato. Esto es la mora quirúrgica, esto es el abastecimiento de los medicamentos, esta es la atención a las personas que requieren atención médica especializada y también a aquellos de la atención médica cotidiana, que no había encontrado respuesta. Todo eso lo estamos delineando, formulando un diseño que nos va a permitir al corto plazo enfocar esta problemática. ¿Y quién se ha enfocado en estos... Básicamente en esos cuatro aspectos. Esos cuatro aspectos que le digo, es mora quirúrgica, es abastecimiento y dispensación de medicamentos, la atención pronta especializada y la atención pronta general. ¿Cómo estaría ya este plan para estas cuatro cosas que usted me manifiesta, ministro, para poder darle ya atención rápida? Ahorita estamos recapitulando toda la información que estamos recibiendo de los diferentes actores, no solo médicos, no solo enfermeras, sino que técnicos de diferente especialidad. Y estamos reiteradamente explorando cuál es el pensar del pueblo hondureño. Ya tenemos la primera encuesta de satisfacción que se efectuó en todo el país y son 2.800 opiniones la muestra. Todo eso lo vamos a ir haciendo sistemáticamente cada semana para tener un buen promedio y un mejor panorama. ¡Gracias!